Oigan, pues hubo bodorrio, América Guinar, la primera esposa de Alejandro Fernández, vaya que se tardó, es la mamá de sus hijos mayores, decidió dar otro paso en su relación, porque ya llevaban 10 años, por eso digo que se tardó, ¿no? Muy bonita boda y se casó con Álvaro Favier, por supuesto sus hijos estuvieron ahí para apoyarla, la boda fue en Barra de Navidad en Jalisco, frente al mar, esta boda fue por el civil, porque aún no se separa del potrillo, de la parte religiosa, pero se ven contentos, ella se ve lindísima, ella se ve muy feliz, ya formal, ya una relación que ya era formal, nada más pues legalmente ya válida. Exacto, que ella acuérdense que contó que con el potrillo, o sea, con su ex esposo, habían quedado de nunca juntar parejas, pero pues cuando Alejandro juntó, dijo, ah, ok, entonces ya se puede. Alejandro rompió la regla, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahora cuando ya haya eventos familiares, Alejandro irá con Carla y América con su esposo Francisco. Así es.